La mujer está en el control de los hombres El que pueda alguna de ellas conquistar La mujer es una flor Que solo marea variado el cuerpo más La mujer es el control de los hombres El que pueda alguna de ellas conquistar La mujer es una flor Que solo marea variado el perfumar Juan Carlos de León La muchacha mía sí que tiene aroma La muchacha mía sí que tiene aroma Ay, pero se me ha puesto La cosa es bromona Pero se me ha puesto La cosa es bromona Ay, la cosa es bromona Pero se me ha puesto El negro del frito Las mujeres son como digo yo Las mujeres son como digo yo Aunque estén queriendo Diciendo que no Aunque estén queriendo Diciendo que no Aunque estén queriendo Aunque estén queriendo El acordeo 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 Me dijo Daniel y esto es lo mejor Me dijo Daniel y esto es lo mejor Ay, estamos quedando con mi viejo amor Estamos quedando con mi viejo amor Ay, con mi viejo amor Estamos quedando con mi viejo amor Ay, me encanta Lucía Ay, me encanta Lucía Ganahoria Estrella Y hermano El bocito de Adolfo Ritle Samba Y hermano Y hermano Y hermano Ay, me encanta Lucía Y hermano Y hermano